Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, amén, y que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de todos los días. Entonces la iglesia del Señor tiene una encomienda, tiene un mandato, tiene una ordenanza la cual tenemos que cumplir. La Biblia nos compara a nosotros con ovejas, nos compara el Señor como soldados, ¿verdad? Y un soldado está bajo las órdenes de su general, de su capitán, de su targento, o quizás hasta de un cabo, ¿verdad? Pero aquí el que nos capitanea a nosotros es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, bendito sea Dios, y Él nos manda a través de esta palabra que prediquemos la palabra. La pregunta es si la estamos predicando. El versículo primero que leíamos, predica la palabra, dice el subtítulo de acá, mi Biblia, arriba del capítulo 4, dice, predica la palabra. te encarezco. ¿Qué es encarecer? Es una como una confrontación, lo está confrontando y le está exigiendo que es una necesidad grande de predicar el Evangelio. Si todos los que estamos aquí, los que reunimos, los reunimos en los dos cultos, tanto en el primer culto como en el segundo culto, durante la semana, oráramos, ayunáramos, e invitáramos por lo menos un amigo, cada uno de nosotros, si somos como 500, entre 500 invitaciones, usted cree que varias personas van a venir aquí a escuchar la palabra de Dios. Pero si nosotros no lo hacemos, si la iglesia del Señor pasa desapercibida, en todas partes, hermano, andamos ahí como algunas veces lo he dicho yo, como de la secreta, ¿verdad? Hay una película bien famosa, así se llama, una película cristiana, cristiano de la secreta, es cristiano, ¿verdad? Es pastor y predica, pero hermano, anda en el mundial hasta que Dios trata con él de una manera bien fuerte. Entonces, así sucede con la iglesia que está secretamente, como que son detectives, como que somos detectives allá en el mall, no se nota que somos cristianos. Dios nos manda a que te damos luz y que prediquemos la palabra, esto dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en tu reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y cuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, tres cosas, redargullir, este hermano, es repetirlo y decirlo y confrontarlo hasta que, hermano, te ponga por obra esta palabra, reprender es señalar, hermano, las faltas, los errores, eso es, reprender, exhortar, es incentivar, decirle, exigir a la persona que hagamos la voluntad del Señor con toda paciencia y doctrina y aquí sigue diciendo él que los tiempos son peligrosos, los tiempos del fin se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, si usted está en una iglesia donde predicamos la palabra tal como está escrita, hay sana doctrina, hay orden, hay hermano, todo lo que Dios le agrada, pues por eso tenemos que predicar porque allá afuera hay gente confundida, hermano, hay gente que no tiene ganas de acercarse a una iglesia evangélica porque han sido engañados, han sido estafados, han sido hermano, bueno, burlados en su fe por eso dijo el Señor que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se iba a enfriar y eso de que se iba a multiplicar la maldad no solamente en el mundo, eso en primer lugar cada día está peor la violencia, la maldad pero dentro de la iglesia del Señor la maldad espiritual es algo también que acelera los juicios de Dios para este mundo porque la maldad espiritual es terrible, hermano. Les hablaba yo en el primer culto a los hermanos la importancia de congregarse en una sola iglesia porque hoy en día la maldad espiritual está terrible si aparece uno una pareja por ahí hermano que quizás verdad son amantes no están ni casados pero rentan ahí el auditorio verdad en un marrio en buenos lugares bien lujosos hermano y tienen una labia bonita son profesionales presentan los anuncios hermano bien bonitos anuncios bien editados invitándolos venga a la conferencia aquí al hotel no sé cuánto y solamente tienen que pagar tanto hermano o rentan lugares bonitos y se amontona la gente y empiezan a desplumar a sacarle la plata a la gente y un día de repente llega la iglesia y la iglesia está con un candado está cerrada ellos ya se fueron porque ya recogieron el billete y se fueron eso ha pasado y pasa en todas partes andan de turista de ciudad en ciudad de estado en estado así andan personas hermano que no son ni cristianos han agarrado el evangelio como fuente de ganancia como una forma de vida hermano usted tiene que saber dónde está quién es su pastor usted tiene que conocer en qué lugar está entonces si usted está en una buena iglesia entonces tenemos que predicar y decirle no no en todas las partes son ladrones no siempre Dios tiene un remanente alabado es el nombre de Cristo dice que porque vendrán tiempos peligrosos dice bueno acá el versículo 3 porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia gracias hermana Vilma Dios me la bendiga no va a perder su recompensa hermana gracias aleluya y dice el 4 y apartarán mire lo que sucede ese montón de falsos maestros y ahora en el facebook ya no ni hablemos hermano si está inundado de personas que se presentan como apóstoles como evangelistas como pastores y usted no sabe de qué manera se levantaron ni quién los llamó quién los puso y quizás no son ni pastores hermano pero ellos se presentan ahí a sacudir la cabeza y hablar pura hermano y la gente ahí conectada pero eso sí le gusta a la gente hermano yo he visto algunos en facebook 5 mil 10 mil conectados viendo eso y una persona que ni saben de dónde salió terrible entonces dice que se amontonarán maestro conforme a sus propias concupiscencias mire hermano yo he visto casos en el evangelio tan terrible gente que hermano ha fingido ha inventado sus testimonios para impactar a la gente y mentir fingir milagros con esto no digo que el señor no hace milagros cristo hace milagros nosotros lo hemos visto pero hay gente que hace hasta graba los videos para publicarlos para cuando se presenten la otra campaña allá vaya la gente a seguirlo por la plata lo hacen hermano que triste y es la realidad entonces pero si nosotros estamos aquí en un lugar como yo le digo el remanente que hay en esta iglesia ya por 15 años personas que nos conocemos desde antes de que iniciar la obra entonces usted ve la conducta el caminar por años la gente gente hermano que se fuerza para estar aquí es conocido como usted no va a venir con confianza a escuchar la palabra de Dios entonces hay que decirle no no en todas partes es así y tiene razón la gente hermano es que yo he visto algunos tan arrogantes tan soberbios orgullosos hermano y delante la gente que a veces que no es ni cristiana sacan los grandes rollos de billetes y los ponen como una vez un pastor me dijo a mi no me dijo es que hay gente miserable y el señor no tiene nada me dijo no si el señor quiere que seamos ricos me dijo y sacó la gran par de billetes y las puso yo ni sé cuánto ando ni sé cuánto tengo me dijo porque el pisto no hay que andarlo contándome y derrochando el dinero y digo que tremendo hermano que terrible por eso el evangelio es blasfemado por culpa de algunos que son piedras de tropiezo entonces si van a amontonar de esos dice aquí la palabra y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula apartarán de la verdad el oído van a apartar el oído de la palabra verdadera y la van a la van a van a prestar el oído a las fábulas es decir se inventan unas cosas tan terribles que no son no las han vivido si se han descubierto personas que han inventado hermano que han ido al infierno después los han sacado del infierno los han llevado al cielo y los han llevado a otro lado y le han dicho tenés que ir pero te voy a traer otra vez y luego sacan otro video y después le dicen no va te voy a traer otra vez y ahí por ahí sale un grupo que como de ocho como que excursionas el señor para allá hermano y la gente wow no si hay uno que descendió del cielo se llama Cristo y él nos vino a decir como es el infierno no tenemos necesidades que nos vengan a decir como es si Cristo ya nos dijo como es que allí el gusano no muere que el juego nunca se apagará que ahí será lloro y no crujir de dientes que hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor alabado usted el nombre de Cristo el señor dice pero tú se sobrio que no actúe como un borracho hermano todo tan valiente no dice se sobrio en todo soporta las aflicciones porque hay pruebas en el evangelio hay pruebas si usted está con un pastor que no lo regaña que no lo corrige ese pastor no sirve pero si yo estoy en un lugar donde me hablan la palabra que me quieren corregir es porque quiere que vaya al cielo y voy a decir amén señor amén pero si está en un lugar donde solo los chocolatitos le tiran si mi amorcito si mi amor si que bonita se mira si que bonito mi hermano está en fornicación está en adulterio está bien ciervo pero así sirva así lo voy a poner de diácono que es eso hermano todo eso usted lo ve en muchos lugares entonces dice pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio y Pablo en dos veces le dice te encarezco delante del señor que predique la palabra ahora aquí le está diciendo haz obra de evangelista y esta palabra no es solo para Timoteo es para usted para usted para usted para usted para mí para mí que prediquemos esta palabra bendito el nombre del señor y él empieza a despedirse y él hermano mire este hombre en prisión no sabemos cuántos años tenía de estar preso quizás estaba sin bañarse sin comer quizás encadenado pero él está dando palabras de ánimo mire lo que hace el señor el que verdaderamente ama a Dios hermano no se mueve de la fe es que tenía la fe tu casa estaba edificada sobre la roca que es Cristo el señor alabado te es el rey de la gloria y dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás dice me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida bueno aquí vamos a entrar en tema si el señor nos encarece delante aquí la palabra nos está encareciendo confrontándolo delante del señor que va a juzgar a los vivos y a los muertos que prediquemos la palabra será que la estamos predicando eso es número uno lo otro es que si estamos preparados para presentar correctamente la palabra porque hay muchos que en vez de presentar la palabra lo que presentan es contienda es pleito contradicción no hay que pedirle al espíritu santo investigar aprender la palabra como presentar el evangelio correctamente hermano no peleando no contendiendo el señor los mandó y le digo miren no saluden a nadie por el camino porque y donde los reciban ahí la paz del señor va a venir donde no los reciban sacudense los pies y sigan no hay que perder el tiempo si porque a veces hermano cuando anda predicando en la calle se le aparece un sabatista se le aparece un jesús solo ahí y le quita todas las dos horas para predicar no pierde el tiempo hablando con demonios hablando con el diablo no hermano usted anda un poco de tratados en la mano se le para alguien ahí mira y como baptizan ahí sabe que ayúdenme a repartir este poco de tratados y después hablamos si si quiere de no que se vaya esa gente es terrible ahora la palabra nos manda a nosotros a que prediquemos el evangelio dice romano 10 14 que nos dice romano 10 14 me ayudas hija por favor con los textos bíblicos romano 10 versículo 14 dice como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique eme aquí señor envíame a mí como van a oír como van a creer como van a invocar si no han escuchado los ángeles en el cielo ellos quisieran venir salir y salir a predicar pero ese privilegio es únicamente de la iglesia del señor en el tiempo de la gracia los lavados los comprados con la sangre del señor la palabra nos manda a nosotros verdad que es un mandamiento dice marco 16 versículo 15 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera baptizado será salvo más el que no será condenado mateo capítulo 28 19 el que le he dicho yo verdad que el señor manda a ser discípulos baptizándolo en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo y él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y que enseñemos las cosas que él nos habló sabe que predicar el evangelio hay un gozo y bendición grande cuando nosotros predicamos la palabra dice el salmo capítulo 126 versículo 6 salmo capítulo 126 versículo 6 dice así la palabra del señor irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavías es que es lindo ir a predicar la palabra hermano los verdaderos siervos de Dios se forjan en la calle se forjan predicando en los buses en los mercados en los trabajos en la calle predicando allá nadie va a sufrir un vituperio si está tranquilo ahí de la secreta si ni saben que es cristiano pero no se siente tan bonito que uno se vaya a parar ahí y viene un bolo hermano que un borracho que a ver cuánto tiempo tiene de no bañarse y lo abraza a uno se siente feo pero hay que abrazarlo hermano y Dios lo pone como prueba como prueba a ver que como reaccionamos nosotros que lo insulten una vez estaba ahí parado en la 15 ahí en la entrada donde está la casa Maryland estaba yo predicando el mensaje y de repente ahí en el apartamento donde vive hermanedita así hay unas barandas ahí los apartamentos del otro lado de repente sentí los mojados que me cayó una gran escupida aquí mire y volteo a ver yo estaba uno bien borracho con la camisa en la mano y empezó a insultarme perro me dijo y hasta con un palo le decía así Cristo te ama muchacho no podemos poner a pelear a pelear porque no es él es el diablo que estaba dentro de él entonces pero tenemos que hacer y estar dispuestos nosotros a hacer la obra de evangelista predicar la palabra ahora dice que hay sabiduría mire el señor cuando habló de poner a trabajar los talentos lo hubiera prestado a mi banquero para ganar para ganar y quizás usted no lo ha entendido pero hoy lo va a entender que es lo que quiso decir el señor dice proverbio 1130 cuando digo el señor lo hubiera prestado a los banqueros para cuando yo venga a encontrar ganancia dice el fruto del justo el fruto del justo es árbol de vida es un árbol que va a producir vida a los que están muertos en delito y pecado cuando vayamos y prediquemos el evangelio dice el que gana almas es sabio como dijo el señor que prestáramos a los banqueros cuando usted gana un alma usted no sabe que esa alma que se va a ganar usted va a ser un pastor va a ser un evangelista va a ser un instrumento de Dios tocando un instrumento cantando alabanzas a Dios sirviendo a Dios en la iglesia usted no sabe a quien se va a ganar aquel que me ganó a mi para Cristo el pastor que por por poner a la venta una mesa y fuimos con mi esposa a traer una mesa una mesa redondita pequeña de cuatro sillas y el dijo bueno hemos empezado la obra y lo quiero invitar me llamó que fuera el culto el domingo un 9 de septiembre del año 2000 fuimos y la misma noche con mi esposa pasamos a aceptar a Cristo los dos él no sabía que él iba a ganar a alguien que iba a servir al Señor en el futuro las almas que usted ha ganado si es que ha ganado pero si no usted tiene enterrado eso hermano el talento eso no es un talento no es un don no, esta es una ordenanza el evangelizar es un mandamiento es un mandato una una imposición de parte de Dios para nosotros que prediquemos el evangelio usted no sabe a quien va a ganar para Jesús y es por eso que tenemos que predicar la palabra de Dios y las recompensas y los galardones son grandes para aquellos que hacen esta obra maravillosa bendito el Señor estamos preparados hermano nosotros para presentar el evangelio correctamente si no hemos memorizado los textos que hablan acerca del arrepentimiento de que solo la sangre de Cristo borra el pecado de que el es el único camino al padre si no los hemos memorizado pero por lo menos andar ahí preparaditos no ve los testigos de Jehová como llegan ellos saben bien su veneno lo tienen bien organizado el veneno como se lo van a presentar porque no es evangelio lo que ellos predican ellos predican otra cosa pero será que nosotros nos preocupamos cuando a veces alguien está enfermo el amigo nuestro el compañero de trabajo el familiar aquí en este folleto que nosotros tenemos verdad que estamos dando en esta oportunidad hoy es la última la última enseñanza de este folleto de discipulado habla de un método un método sencillo para evangelizar y como la introducción está aquí una hermana en Guatemala está aquí escrito pero yo se lo voy a parafrasear de que ella estaba orando en la mañana y el Espíritu Santo le puso en el corazón una carga que tenía que ir a la a la a la al lugar donde está la policía frente a un parque allá en la capital de Guatemala y que fuera a predicarle a los policías que estaban ahí siempre ella pasaba en ese lugar y ella miraba los guardias que estaban parados allí y el señor le puso en el corazón que fuera y les predicara y ella se levantó agarró el bus se fue a predicar y les dijo les presentó el plan de salvación les habló del amor de Dios y ella les hizo el llamado y ellos no quisieron aceptar a Cristo y es que ella nomás se había apartado y estaba todavía en el parque cuando vinieron dos en una motocicleta y pasaron frente a ella los ametrallaron a los dos que estaban ahí Dios le mandó la palabra justamente antes de morir a estas personas pero ellos no quisieron ellos en el día del juicio que se presenten delante de Dios no podrán decir a mí no me hablaron del evangelio a mí nadie me presentó el plan de salvación entonces ellos allá en el en el juicio se le va a presentar esa imagen cuando esa viejita se bajó del bus y les fue a presentar el evangelio ya no es culpa de Dios es culpa de ellos que no recibieron el evangelio cuántas veces Dios le ha puesto en el corazón a usted y a mí de una persona que está cerca de nosotros que le prediquemos y no le hemos predicado y Dios nos va a pedir cuenta por eso ahora si nosotros lo advertimos le predicamos y no quiso el deber nuestro es presentar el evangelio gloria a Dios y es bien sencillo saber verdad iniciando una presentación de como nosotros presentar el evangelio del Señor Jesucristo hay diferentes maneras como usted puede preguntarle a la persona mire usted ya es salvo quizás no entienda muy bien ese término y va a decirle bueno y que y que es ser salvo entonces usted va a notar luego que la persona no sabe nada del evangelio o le puede preguntar usted ya aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador y la mayoría de gente a veces dicen si yo ya lo acepté y después que le dicen que ya aceptaron a Cristo y aquí iglesia va a la católica entonces uno le va a explicar con base a que usted cree que se ha aceptado a Cristo si usted muriera hoy como diría Toby el pastor salvadoreño que murió uno de los de los pastores que más ha motivado en los últimos que motivó en la década del 80 y el 90 y parte del 2000 al evangelismo buses completos junto también la iglesia que no se queda atrás predicando el evangelio aunque por último pues la iglesia del Toby pues un liberalismo terrible pero bueno mucha gente aceptó a Cristo y se iban a las otras iglesias después a una iglesia verdadera pero él hizo esa obra y él decía de poner el termómetro espiritual así como el doctor llega al enfermo y le pone el estetoscopio y le dice diga oh saque la lengua y así diga uno no sé cuánto para ver para ver si está enfermo él decía la pregunta del termómetro espiritual y como es esa si usted muriera en este momento decía él si usted muriera en este instante a donde iría su alma a donde despertaría usted porque es una gran realidad que toda persona al morir segundo después de morir la persona se encontrará en la eternidad se encontrará en el lugar de tormento en el infierno o llegará a las mansiones celestiales a contemplar la hermosura del Señor y se le pregunta si usted muriera hoy en este instante a donde iría usted a nadie sabe dicen algunos y quien se ha muerto y ha venido a ver a decir que eso es verdad algunos algunos son atrevidos y dicen no ese papel aguanta con lo que le pongan así dicen esos son los versículos satánicos entonces usted va a saber que esa persona no sabe nada de la salvación y entonces es cuando nosotros vamos a agarrar la espada la espada del espíritu la palabra de Dios que es espada y lo vamos a llevar hermano con la palabra la Biblia dice que todos somos pecadores que la paga del pecado es muerte que todos nosotros como nos descarriamos cada quien agarró por su lugar y se lo desviamos nos perdimos pero diga usted le va a decir romano 5 8 dice que más Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo nosotros tremendos pecadores Cristo vino a morir a la cruz por nosotros Juan 3 18 dice que aquel que en el cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios entonces la primera cosa que tenemos que saber nosotros son los pasajes bíblicos los versículos bíblicos que hablan de que todos somos pecadores eso entonces para que la persona sepa verdad que que tiene una cita con Dios y que es pecador y que necesita arrepentirse si la persona dice para el infierno porque hay algunos que son atrevidos andamos predicando hermano estábamos en el parque el jumbo predicando en una oportunidad y y venía un grupito de muchachos de esos que se visten de negro verdad y con un montón de cadenas como que son perros un montón de collares y cueros por todos lados y andaba una camisa uno de ellos una camiseta y atrás decía quienes atormentan el mundo los cristianos decía y tenía la cruz para abajo y le digo yo muchachos jesucristo murió por ti te ama no me hables me dijo de eso sabes que si tú rechazas a cristo sabes a dónde vas a ir si me dijo ese estaba seguro al infierno me dijo ahora le digo yo estás convencido que va a ir a ese lugar si ahora le digo mira contéstame algo tú sabes cómo es el infierno qué es el infierno sabes tú ahí como que medio se detuvo verdad el infierno es un lugar de tormento donde hay un fuego que nunca se apagará y jamás podrá salir de allí el día que tú llegues ahí el diablo se va a burlar en tu propia cara que te engañó para llevarte a ese lugar y no vas a poder cambiar tu destino pero él no se paraba y yo siguiéndolo así como allá en el campo los muchachos le pegaban a las muchachas a la par verdad así iba detrás de él hasta que llegó allá ya por último cuando vi que me ignoró pero Jesús te ama y le iba hablando yo pues lo más que pude le hablé de la palabra entonces tenemos que predicar este evangelio tenemos que predicar esta palabra a las almas perdidas entonces algo otro puede decir yo al morir voy derechito al cielo basado en qué usted va a ir al cielo usted tiene que preguntarle en qué se basa usted para decir que va a ir al cielo ah le va a decir bueno yo no soy malo yo no le hago mal a nadie no he matado ninguna persona ok está bien que haga buenas obras pero si la respuesta de la persona no se basa en la muerte y la resurrección de Jesucristo esa persona no sabe qué está diciendo y no ir al cielo porque nadie va a ir al padre si no es por Jesucristo y eso todos lo sabemos verdad San Juan 14 versículo 3 en adelante hasta el versículo 6 habla verdad donde dice crees en Dios crees también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay yo soy la verdad y la vida y nadie llega al padre si no es por mí el versículo 6 más que todo si entonces primeramente le decía yo que tiene que confrontar a la persona y que tiene que saber que es pecador Romanos 3 23 dice que dice Romanos 3 23 yo sé que lo sabemos todos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios no dice que tal vez va a pecar o que quizás ha pecado que es medio bueno medio malo no la Biblia dice que todos hemos pecado automáticamente eso viene incorporado hermano en las venas viene incorporado ahí el pecado la maldad nadie nadie le enseñó a mentir a nadie nadie mire un niño por pequeñito que esté si jugando quebró algo y usted le pregunta quien hizo eso fuiste tú no le dice quien fue no fuiste tú nada hermano a pecar nadie nos enseñó porque es una naturaleza caída que viene incorporada en nosotros pero somos buenos para aprender eso es que está ahí hermano como dijo alguien una vez si hablar inglés fuera pecado todos fueran bilingües pero como es algo bueno pasan cinco años ni how are you dice lo malo se aprende rápido ahí salió y en la televisión un muchacho que le pegaron una tremenda trompeada en la escuela y dijo porque te pegaron porque el otro dice que lo insultó dice pero como mi niño dijo le va a insultar si está recién venido del país pero dígame usted el que no es cristiano que aprende primero a decir aquellas tremendas palabrotas el que no es cristiano lo primero que aprendió es decir esas malas palabras hermano y entre más grande mejor y eso si se preocupan algunos en los trabajos hermano que no son cristianos le andan preguntando al otro mira como se dice así para insultar a este que me cae mal la naturaleza pecaminosa que está dentro de la persona dice que por cuanto todos pecaron todos todos y dice la palabra que si alguien dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso le está diciendo a Dios mentiroso en su cara imagínense que ofensa más grande y el amor del padre dice no está en él pero Dios le ama a pesar de ser usted un pecador tenemos que señalarle que es pecador pero que Dios le ama pero Dios rechaza no acepta esa condición de pecado necesita la persona arrepentirse y la persona y nosotros necesitamos saber hermano que el amor de Dios es grande que nadie más le ama como Dios le ama Jeremías 31 3 dice Jeremías 31 3 con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia con amor eterno por eso le alarga el tiempo la vida a la persona esperando que la persona se arrepienta y ahí surge la pregunta que Judas anduvo con el Señor y usted cree que el Señor no sabía que metía la mano ahí y sacaba de la bolsa claro el Señor sabía pero dice que le prolonga la misericordia esperando que la persona se arrepienta entonces dice Dios le ama tenemos que hacerle saber que Dios le ama profundamente pero aborrece el pecado porque el cielo al cielo no entrará ninguna cosa ninguna cosa inmunda dice la palabra de Dios ninguna cosa inmunda entrará en el cielo o que hace abominación y mentira dice Apocalipsis 21 7 21 27 a ver si lo puede poner ahí para que lo veamos Apocalipsis 21 versículo 27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero y como escribimos nosotros nuestro nombre en el libro del Cordero cuando nacemos espiritualmente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador ahí en el momento en que ponen práctica lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 9 en adelante dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a los que le reciben a los que creen en su nombre Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios entonces en ese momento así como allá en su país cuando usted pegó el primer berrido lloró le pegaron una nalgada para que llorara bien fuerte y por eso salió tremendo patojo tremendo sirpotón entonces después fueron a dar los datos a la alcaldía y usted fue registrado allá lo mismo cuando nosotros hacemos el llamado lo que dice Efesios capítulo 1 por ahí por el versículo 18 dice verdad que desde que oímos el evangelio la palabra de verdad y creíste y fuiste sellado desde ese momento en los cielos sucede algo donde estábamos Apocalipsis 21 versículo 27 cuando se hace el llamado a la persona a aceptar a Jesús ya sea que venga aquí adelante o en la banca verdad y repite la oración del pecador y lo hace con fe lo hace de su corazón y le pide perdón al señor los ángeles en el cielo hermano mire nosotros estamos llegando al mundo entero aquí en la tierra a través de las cámaras pero este culto también se está transmitiendo en vivo hasta el tercer cielo en el momento en que una persona se levanta del banco y viene a aceptar a Jesucristo los ángeles primero hacen una fiesta ahí arriba mire aquí la gente dice que no vale nada pero delante de Dios usted vale la sangre de Jesús y es tan valiosa su alma que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente dice la Biblia y escribe en su nombre ahí en el libro de Dios y está hablando de la santa ciudad la nueva Jerusalén que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que estén inscritos en el libro del Cordero y eso tiene que ser causa de alegría de gozo saber que nuestro nombre está inscrito ahí hermano más que todas las cosas que hagamos porque muchas personas haciendo muchas cosas su nombre está borrado ahí arriba vinieron cuando el Señor los mandó los 70 y dice que volvieron pero echando fuego pero Señor hasta aún los demonios se sujetan en tu nombre Señor alegrado le dijo el Señor porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida bendito sea Dios eso es lo que tenemos que procurar nosotros que nuestro nombre está inscrito en el libro del Señor el Señor Jesucristo murió en su lugar por su pecado es lo que Cristo hizo aquí en el estado de Maryland creo que no hay pena de muerte en Virginia creo que sí en el estado de Texas hay varios estados que tienen vigente la pena de muerte un condenado que está para ser ejecutado el día 4 de octubre del año 2021 para ponerle un ejemplo y lo llevan ya lo sacan de la cárcel lo llevan amarrado hermano y lo llevan al cuartito donde le van a poner la inyección letal y de repente aparecerá alguien y le diga mira tú vales mucho para mí yo voy a morir por ti ¿cómo cree que se sentiría aquel preso? ay hermanos ese sale creo que no se cambia del uniforme así como una vez iba pasando yo frente a la corte cuando estaba aquí en la Georgia Avenue ahí por la Cameron Street aquí en Silver Spring ahí estaba la corte antes a la orilla de la Georgia y veo un muchacho hermano que estaba tan feliz que de ahí de la corte lo habían soltado con el uniforme de la cárcel con el uniforme de la cárcel salió hermano corriendo de alegre que lo habían rescatado que lo habían dejado libre pues eso es lo que hizo Cristo por usted y por mí merecemos merecíamos el castigo eterno en el infierno pero Cristo pagó el precio por usted y por mí bendito sea Dios dice la palabra en Romanos 5.8 se lo he recitado mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros cuando Cristo dijo en la cruz consumado es en Juan capítulo 19 versículo 30 significa la palabra cancelado que se colocó en la factura en una verdad en una factura comercial cuando usted cancela algo agarran el sello y hasta bien fuerte le hacen así y uno y uno está esperando a ver a qué hora que le van a poner el sello verdad porque sabe que una vez que le pusieron el sello hermano ya está pagado verdad eso fue lo que hizo el Señor cuando dice consumado es dice tu pecado fue pagado fue borrado fue quitado todo lo que hiciste ya no cuenta fue alantado al fondo del mar y nunca más me acordaré de ello bendito sea Dios dice también que la persona necesita recibir por la fe al Señor Jesucristo en su corazón arrepentiendo de sus pecados y de la vida mundana y pagana usted mi hermano y yo además de predicarle el evangelio a la persona tenemos que hacerle el llamado yo digo que muchos cristianos Dios les ha dado hermano la sabiduría para presentar el evangelio pero los dejan los dejan baleados no les dan no les dan la medicina nomás le enseñan la medicina pero no se la dan como cree que yo voy a ir a una persona y no le voy a ofrecer que repita la oración del pecador y acepte a Cristo usted no necesita llamarme a mí para que yo lo haga usted puede hacerlo hermano para ir imagínese que una persona está media moribunda en el hospital y usted está ahí va a decir hermano venga y que tal si yo no respondo el teléfono o yo estoy en otro estado o estoy lejos y en lo que llego se muere aquel usted tiene que presentarle el plan de salvación a la persona usted tiene que confesar a Jesús arrepentirse de sus pecados yo he ido a orar por personas que están en una en una en una UCI están ahí en los cuidados intensivos hermano y una vez me acuerdo yo que fui a orar por una persona y yo le digo si usted me escucha que yo le estoy hablando aprétenme la mano y poquito me apretó la mano porque no tenía fuerza y le digo yo yo voy a hacer una oración y usted va a repetir de mí después de mí para aceptar a Jesús y me volvió a apretar suave y empecé yo a repetir la oración y me iba apretando la mano me apretaba la mano y de repente no podía hablar la persona verdad porque tenía ese tubo que la máquina les ayuda para estar respirando y corrían unas lágrimas por aquí miren al siguiente día me habla la persona aquí en el en el hospital de Betesda la persona por la que usted oró ya murió le digo que muerto no está vivito está en la presencia del Señor está más vivo que nunca ese es el poder de Dios alabándote a Dios para siempre y decirle a la persona que cuando la palabra dice en Apocalipsis 3.20 dice aquí estoy a las puertas y llamo si alguien abre yo voy a entrar cenar con él y él va a cenar conmigo Dios está tocando la puerta de su corazón a través de usted a través de mí así como los testigos de Jehová llegan a golpear la puerta a despertarlo a usted claro que si usted tiene un rótulo ahí de un texto bíblico y tiene el como se llama el sticker de remanente fiel ahí ese es un espanta testigo de Jehová no lo van a tocar a la puerta aleluya pero eso es lo que dice la palabra a través de usted Dios toca las puertas de los corazones de los pecadores de aquellos que no han aceptado a Jesús y usted tiene que invitar a la persona a recibir a Cristo en su corazón yo quiero hacerle una pregunta a usted anhela usted ganar un alma para Cristo que hará el Señor cuando nosotros nos presentemos hermano delante de él y nos diga hermana cuántas almas usted ganó para mí que el Señor le diga bien buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te voy a poner mira todas las almas que ganaste todas las almas que te salvaron porque predicaste el evangelio le hiciste el llamado los motivaste a seguir adelante predicaba la palabra a tiempo y fuera de tiempo siervo negligente no predicaste mi palabra aquella persona aquí va en el asiento del bus a tu lado caminaste dos horas y no le hablaste en ese asiento de avión cuatro horas en ese avión de aquí a centroamérica y no le hablaste del evangelio a esa persona ese compañero de trabajo esa compañera de trabajo años trabajando contigo y no le ha hablado del evangelio será que el Señor no le ha dicho será que el Señor no le ha hablado a usted claro que sí a mí me gusta decir esto porque es una realidad hermano y algunos hermanos conocen hermano Luisito Oliva un día teníamos un ayuno y yo siempre lo traía a él verdad y él pidió un tiempo en el ayuno pidió un tiempo cuando empezaba un remanente fiel en la casa de hermana Jenny esta hermana Jenny y él digo hermano Dios me habló esta mañana a ver que fue lo que le habló fíjense que estaba dijo en la parada del bus y estaba un alma ahí dijo y el Señor me dijo que le hablara del evangelio y yo no le hablé me siento mal le pido perdón a Dios porque yo creo que el diablo no fue el que me habló fue el Señor que me habló a cuántos Dios les ha hablado así de esta manera hablale de que anda perdido que no ha visto el matrimonio de aquel que no tiene a Cristo como está que es un infierno no le has hablado del Señor no ves que que esta persona es como que vaya caminando está el precipicio sin fondo fuego ahí adentro y cada día que pasa va caminando se va acercando a ese lugar donde va a ir por toda la eternidad y no lo has advertido no le has hablado de mi palabra usted quizás no tiene la dicha o el privilegio todavía de predicar a multitudes a predicarle a bastantes o en una radio o a través del facebook live como sea pero Jesús predicó a las multitudes Jesús predicó a los reyes Jesús predicó a la a la ramera Jesús predicó apartó el tiempo para hablar con Nicodemo Jesús predicó a miles de personas pero también le habló a uno solo el evangelismo personal es el más efectivo hermano es el más efectivo de todos Jesús apartó el tiempo para hablar con Nicodemo allá se quedó en el pozo de Jacob para predicarle a la samaritana y así le hablaba a las multitudes ¿cuántos testimonios hay hermano? como que el verdad que estaba a la mitad de un edificio como de 20 plantas y estaba a la mitad en el balcón y estaba ya a punto para tirarse para que los carros pasaran y le pasaran encima y venía un tratadito volando de arriba y cayó donde él estaba y el tratado decía Jesús te ama él murió por ti y él te quiere salvar justo a tiempo ¿cuántas personas hermano? quizás Dios ha puesto en un restaurante que usted los ha visto que están ahí todos desconsolados como una vez que estábamos con mi esposa allá en allá en Alabama y estaba una muchacha y le decimos ¿te encuentras bien? y con el poco inglés que yo hablo ella dijo no digo tengo tengo tantos problemas dijo ¿cómo hacemos aquí? y le digo Jesús le ama Jesús me ama sí Jesús te ama digo me ha ido muy mal los jefes que tengo aquí en este trabajo digo después no me quieren me tratan mal mis compañeros digo pero no te preocupes Jesús te ama cuántas personas Dios ha puesto ahí cerca de usted para que les comparte el evangelio para que les hable y no le hablamos hermano este mundo ya fuera evangelizado si toda la iglesia del Señor no anduviéramos ahí como le digo de la secreta hermano que predicáramos la palabra siempre hablando de Cristo las iglesias estuvieran llenas de gente adorando a Dios pero nosotros no hacemos la obra que Dios nos ha mandado hacer así que este es el tema de hoy la importancia del evangelismo que su iglesia la iglesia del Señor hagamos esa obra como aquí el apóstol Pablo le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos que prediques la palabra que haga obra de evangelista esto no es obra solamente de los líderes no es obra solamente del pastor o de los evangelistas no esto es un mandato para todos amén así que vamos a orar hoy Padre muchas gracias en el nombre bendito de Cristo Señor yo he predicado tu palabra en tu nombre tú sabes mi Dios que los tiempos son difíciles y son finales y hay tanta necesidad de predicar tu palabra allá afuera te pido que tu Espíritu Santo que es el único que puede poner esta carga Dios en cada corazón bendito Dios ayúdanos a predicar esta palabra este evangelio porque nosotros no sabemos a quien le llegará la muerte en esta semana hoy estamos aquí reunidos juntos alabando a Dios y usted no sabe si ya el próximo domingo usted no va a venir porque va a estar en la eternidad ya muerto y si hay alguien aquí que todavía no es salvo que no ha aceptado a Jesús usted ha pecado contra Dios reconozcalo lo que tiene que hacer es pedirle perdón a Dios y decirle Señor aquí está mi alma aquí está mi corazón perdóname Dios mío perdóname y su nombre va a estar inscrito en el libro del Cordero en la santa ciudad de la nueva Jerusalén un nombre nuevo le dará el Señor si usted está aquí esta tarde y no ha aceptado a Cristo usted que está sentado en esta banca usted que me está viendo a través de la televisión usted que tiene el teléfono en su mano y está apartado o nunca ha aceptado a Cristo hoy yo quiero hacerle un llamado que ore esta oración de arrepentimiento hágalo después de mí y hágalo con fe crea créalo esto es el evangelio cuando el Señor dice estoy a las puertas y llamo el Señor te está llamando hoy a través de mi voz abrirá la puerta usted repita conmigo esta oración y diga Señor Jesús yo reconozco que he pecado Señor pero hoy yo me arrepiento te pido te pido perdón sé que he pecado contra ti pero hoy me humillo Señor delante de ti te pido perdón te pido que me laves con tu sangre diga esa palabra lávame Jesús con tu sangre y dígale escribe mi nombre en el libro de la vida tú Señor Jesús eres mi rey eres mi dueño y eres mi salvador te pido que escribas mi nombre allá en el libro de la vida y que me des tu espíritu santo para amarte para hacerte fiel que me des la fe para creer a tus promesas a tu palabra muchas gracias Jesús por morir en mi lugar públicamente hoy yo acepto a Cristo en mi corazón gracias con tus propias palabras si tú le estás haciendo si usted lo está haciendo de corazón oh gloria a Dios si usted lo ha hecho de corazón levante su mano si está aquí si está aquí en el santuario levante su mano Dios le bendiga si usted está viendo el video y está en tu casa está en tu trabajo si usted paró el carro y está con el teléfono en su mano escuchando esta palabra oh Espíritu de Dios bendice esta vida esta vida Señor que ha repetido esta oración hoy y el nombre de esta persona está siendo escrito en el libro de los cielos en el libro de la vida usted déjenos su nombre allí en los comentarios que yo quiero orar por usted mi hermano que tiene tu mano levantada yo quiero invitarlo a que venga aquí adelante yo quiero orar por usted hoy cualquier persona que ha venido aquí no está segura de su salva de su salvación que pasara que usted muriera hoy usted va en su carro si usted va en su carro y muere Dios le bendiga si usted trabajando se cae de una escalera del techo le cae un ladrillo en la cabeza y usted no está seguro de ser salvo que le parece si hoy usted viene y le dice Señor perdóname si hay alguien más aquí que no tiene a Jesús que no ha aceptado a Cristo hay algún joven alguna jovencita que solamente ha ido a la iglesia escucha la palabra pero no ha aceptado no ha hecho confesión pública hoy venga dice el Señor que el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de los ángeles de mi padre más el que me niegue dice el Señor será negado yo creo que a ti no te gustaría que el Señor te niegue allá en los cielos ven hoy a Jesús padre muchas gracias levante su mano mi hermano y repita conmigo Señor Jesús en este día yo me arrepiento Señor de todo pecado que he cometido perdóname y lávame con tu sangre Jesús y escribe mi nombre allá en el libro de la vida y te pido que me selles con tu espíritu santo y que me dejes el don de la fe para creer en ti Señor para creer en tu palabra gracias Señor Jesús por haber muerto por mí en esa cruz acepto el perdón diga hoy por la fe recibo el regalo de la vida eterna gracias Señor con sus propias palabras ore al Padre y dígale Señor muchas gracias muchas gracias porque me has guardado me has cuidado Señor has prolongado tu misericordia para conmigo y hoy vengo a ti arrepentido gracias Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Padre yo pongo en tus manos la vida de mi hermano en este día gracias Señor te pido que tú lo tomes con tu mano deposites tu poder tu gracia sobre él y que tú lo ayudes a seguir firme en tu camino Señor que no se aparte ni a diestra ni a siniestra sino que cada día él busque tu rostro Señor muchas gracias si usted está ahí en tu casa y usted repitió la oración por favor déjennos su nombre que yo quiero orar por usted y la iglesia también aquí vamos a orar por usted para darle gracias a Dios por la vida suya gracias Padre en el nombre de Jesús póngase de pie hermanos y vamos a orar Padre muchas gracias en el nombre de Jesús si usted está aquí está enfermo está enferma tiene algún dolor en su cuerpo venga hoy yo no quiero que usted se vaya como vino venga dele la oportunidad al Señor de que Dios obre un milagro en su vida usted no sabe si hoy Dios va a obrar ese milagro que usted ha estado esperando ese milagro por el cual usted ha estado orando a Dios hoy venga y dígale Señor aquí estoy soy tu hija soy tu hijo Señor yo tengo fe yo creo a tus promesas creo a tu palabra sé que tú eres un Dios de compasión sé que tú eres un Dios de misericordia Señor y te ruego diga conmigo dígale Señor te suplico que tenga compasión de mí Señor sáname quita este dolor Señor yo no sé que parte su cuerpo usted le duele pero la Biblia dice que Él es el que perdona las iniquidades Él es el que sana todas las dolencias Padre en el nombre de Jesucristo Señor en este día Dios de la gloria oh Padre Santo gracias gracias Padre bendito en este día en el nombre de Jesús Señor mira cada uno de tus hijos que están pasando a este altar Padre aleluya y tu palabra dice que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos van a sanar esta es palabra suya mi Dios esta es prometa suya para sus hijos Padre y bajo esa promesa yo te ruego yo te imploro mi Dios que usted Padre toque el cuerpo adolorido y lo sane de toda enfermedad en el nombre de Cristo en el nombre poderoso de Jesús de Natal gracias 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 Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo en esta hora Dios yo te ruego Padre por cualquier dolor que hay en el cuerpo de mi hermana en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo oh mi Dios por la llaga por la llaga que Jesús llevó en el madero te pido por la dolencia que hay en el cuerpo de mi hermana que lo eches fuera Dios mío y sea usted quitando toda enfermedad en el nombre de Jesús en el nombre poderoso que es sobre todo nombre Jesucristo de Nazaret yo te ruego Dios mío que conforme a tu riqueza en la gloria conforme a tu poder tu palabra dice que como el padre de familia se duele se entristece al ver a su hijo enfermo así te compadeces tú mi Dios de los que te aman y mis hermanas mis hermanos que han pasado este altar aquel que ha escrito ahí a través de esa transmisión Señor clamando la sanidad de su cuerpo Señor creen en ti creen en ti confiamos en ti creemos en tus promesas en tu palabra tú no mientes tú no eres hijo de hombre para arrepentirte Señor gracias Padre Santo por lo que vas a hacer en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy han pasado aquí a este altar muchas gracias eterno Dios muchas gracias levante su mano mi hermana mi hermano que está aquí levante su mano y dígale gracias Padre aquí estoy confiando en tu palabra confiando en tu promesa yo sé que usted tiene poder Señor para sanarme aleluya al igual que aquel paralítico le dijo si tú quieres puedes Señor dígale conmigo Señor Jesús si tú quieres tú puedes sanarme porque tuyo es el poder porque tuyo es la gloria Señor gracias Padre Santo en esta hora bendito Rey muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre